Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, como sabemos, finalmente el piloto madrileño Carlos Eincen Amor abandona esta versión 2023 del Rally Dakar y bueno, como sabemos, a su Audi RSQ e-tron E2 se le producieron daños en el vuelco que impidieron su rápida reparación poniendo así punto final a la aventura del piloto español oriundo de Madrid en Arabia Saudí y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, como sabemos, tanto Carlos Eincen Amor como Lucas Cruz pusieron punto final a su aventura en esta versión 2023 del Rally Dakar y bueno, como sabemos, el 3 veces campeón de esta competencia sufrió un accidente en los primeros kilómetros de la novena especial cronometrada de esta versión cuando llegó con excesiva velocidad a coronar una duna que escondía un agujero mayor de lo que esperaba y bueno, esto provocó que el Audi del piloto madrileño impactara de morro contra la arena para terminar volcando y bueno, aunque darle la vuelta al coche fue sorprendentemente sencillo haciendo solamente falta el apoyo de dos fanáticos el prototipo eléctrico mostró muchos daños y bueno, luego de un intercambio de opiniones con el helicóptero médico y aprovechando que este tuvo que tomar tierra según cuenta el mismísimo Sainz para introducir las coordenadas del hospital Carlos Sainz, que ya se encontraba mejor aprovechó para bajarse el mismo e intentar llegar al campamento y bueno, junto con el camión de asistencia el Audi RSQ e-tron E2 fue devuelto a la vida para que pudiera rodar nuevamente sin embargo, la tripulación decidió ir por ruta abierta y saltarse la etapa para llegar rápidamente al campamento y valorar el continuar con la décima jornada y bueno, al llegar a la zona de mantenimiento se revelaron más daños los esperados y el coche de la automotriz de los cuatro aros emplazó la noche para tomar una decisión final y bueno, la decisión se comunicaría finalmente por boca del mismísimo piloto madrileño que revelaba unos daños que no podían reparar suficientemente rápido como para estar listos para la salida de la siguiente jornada haciendo de manera oficial su retirada y bueno, el monocasco fibra carbono hizo su función pero quedó maltrecho luego de un golpe que los sensores cifraron en 28G y bueno, he juzgado mal la velocidad he pensado que detrás no había ese agujero de hecho, dos metros a la izquierda no lo había y dos a la derecha sí, culpa mía y de nadie más eso reconoce el mismísimo piloto madrileño y bueno, dunas a infinitas de estas hemos pasado 70.000 este rallyo y obviamente juzgado mal bueno, Sainz no esconde la decepción para una estructura Audi que llegó con mucha fuerza ganando alguna jornada y liderando esta versión del rally Dakar pero que sufrió tanto el abandono tanto del piloto madrileño como el del multicampeón del rally Dakar Stefan Peterhansel por lesión de su copiloto quedando solamente el sueco Matthias Sextrom en la competencia pero sin chance de luchar por la victoria final y bueno, sin embargo el piloto español oriundo de Madrid afirmó que esto le recuerda a los comienzos con el Volkswagen Touareg como luego y como luego llegó todo rodado y bueno, la décima sexta participación de Carlos Sainz en esta versión 2023 del rally Dakar finaliza con su séptimo abandono un ratio alto acorde a los pilotos que únicamente salen a ganar esta competencia así como muestran sus tres victorias una con la marca Volkswagen y otra con la marca Peugeot y un último con la marca Mini sin olvidar las más de 40 victorias en cada etapa y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera chao